¿Cómo estamos? Bendecidos para bendecir, ¿verdad? Que Dios nos siga avivando, que Dios nos llene de su gracia cada día Y que podamos ser instrumento de Él Y ser temerosos y apartados del mal Vamos a orar, bueno, vamos a abrir nuestra Biblia Pues ya la abrimos todos, ¿verdad? Creo que ya todos estamos con la Palabra de Dios Vamos a ir al Salmo 119 otra vez Entonces vamos a empezar del 1 al 8 En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo La Palabra de Dios dice así Bienaventurados los perfectos de camino Los que andan en la ley de Jehová Bienaventurados los que guardan sus testimonios Y con todo el corazón le buscan Pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos Tú los encargaste, que sean muy guardados tus mandamientos Ojalá fuesen ordenados mis caminos Para guardar tus estatutos Y entonces no sería yo avergonzado Cuando atendiese a todos tus mandamientos Te alabaré con rectitud de corazón Cuando aprendieres tus justos juicios Y tus estatutos guardaré No dejes, no me dejes enteramente Bueno aquí Dios nos está hablando Bienaventurados los perfectos de camino ¿Verdad? Los que andamos en la voluntad de Dios En los que andan en la ley de Jehová Y dice que debemos de guardar su testimonio O sea sus testimonios, su mandamiento, su palabra Su mandamiento en lo que hemos creído ¿En qué hemos creído? O sea lo que nos ha hablado En lo que nos ha ministrado el Espíritu Santo Tenemos que guardarlos en nuestro corazón Pero también ponerlas por obra ¿Verdad? Dice y los que le buscan de corazón Dice no hacen iniquidades O sea nosotros no podemos seguir en el pecado Nosotros no podemos seguir igual que el mundo Nosotros nos tenemos que apartar de todo lo que nos estorba Para que Dios se glorifique en cada uno de nosotros Tenemos que ser esa iglesia Que no esté rugada, que no esté manchada Que tenemos que ser vaso de honra Vasos que le sirvan a Dios Que haya temor Que nos apartemos del pecado Que nos apartemos de toda iniquidad Amén Y luego dice los que andan en sus caminos Tú los encargaste, tus mandamientos Ojalá fuesen ordenados mis caminos Y guarda tus estatutos Sus mandamientos, su palabra Entonces cuando atendiese todos los mandamientos Te alabaré con rectitud Dice de corazón Con rectitud de corazón Que le demos de alabar con todo nuestro corazón Que nada nos impida poder adorarle, ensaltarle Que importa que nos llamen locos Que importa que nos digan fanáticos Si todos lo estamos haciendo Para el Rey del Rey El Señor de señores Para Él sea la honra A Él sea la gloria A Él sea la alabanza Y dice Y dice que no deje No dice Y tus estatutos guardaré Y no me dejes enteramente O sea ahí está hablando David Le está diciendo a Dios que le ayude ¿Por qué? Porque él tenía una relación con Dios El Rey David Nosotros tenemos que meternos también con Dios Y decirle Señor examina mi corazón Cómo estoy delante de Ti A veces pensamos que estamos bien Y estamos bien mal Que Dios nos ayude Se me viene a la mente mucho Es fecho 6.12 Que la lucha de nosotros No es con la carne y la sangre Nuestra pelea No es con aquí Con la iglesia Con los hermanos Es contra el mismo diablo Contra los principados Contra las potestades De los gobernaderos de las tinieblas Te decirlo Con todos los gobiernos De las tinieblas Perdón Ahora nosotros tenemos que pelear Por medio de la oración Tenemos que clamar En espíritu y en verdad Y que Dios nos ayude Con que estamos peleando Para derribar el gigante Todo lo que nos está estorbando Pelear por la familia Pelear por los hijos Pelear por esta generación Para que se levante En espíritu y en verdad Amén Padre santo Gracias te doy Padre bendito Dios todopoderoso Tú eres el gran Yo soy Tú eres el alfa El omega Tú eres el principio Y el fin Gracias te doy Por la iglesia Gracias te doy Por los miembros Padre santo Oh que el mismo Dios De pano santifique Por completo Espíritu Alma y cuerpo Sea guardado Inrepresiblemente Hasta la venida Nuestro Señor Jesucristo Oh que Dios Lo santifique Por completo Dice Oh que sea Inrepresiblemente Hasta la venida Del Señor Que nos representemos Como Cristo Que andemos En santidad Por dentro Y por fuera Que se mire Esa santidad Que representemos A Cristo Que nos representemos Al mundo Que nos representemos Al mundo Tenemos que ser Diferente iglesia Se nos tiene que abrir Los ojos del espíritu Dios no quiere Que andemos Que nos vistamos Que nos pintemos Como el mundo Se pinta Ahí dice Dios Dice Dios En primera De Tesalulicense 523 Que el mismo Dios De paz Nos santifique Por completo Espíritu Alma Y cuerpo Dios dice Que no quiere El corazón No más Lo quiere Todo hermanos No se confunda Porque no puede Dejar el cuerpo A un ladito Y agarrar el corazón Por eso dice Nos santifique Por completamente Espíritu Alma Y cuerpo Se ha guardado Inreprensible Y si nosotros No hablamos Las piedras Van a hablar Es Dios El que lo hará Es Dios El que lo dice Hay el que se quiera Levantar Con el pueblo Con el hijo de Dios Con el siervo de Dios Con la sierva de Dios Tenemos que hablar La verdad Y la verdad Nos hará libre Oh La gente dice No estamos en el siglo XXI Cuando cambió Dios Cuando se modernizó Si Dios dice Que es el mismo De ayer De hoy Y de siempre Que Dios No cambia El que cambia Es el ser humano El que cambia Es uno No estoy hablando Mal de la iglesia Estoy hablando Lo que Dios Quiere que hable No se confunda Iglesia No dejen Que el enemigo Venga a traer Cosas a la mente Por eso Dios Dice en Efesios 6 y 12 Que la lucha De nosotros No es con la carne Y la sangre No creen Que estoy predicando Estoy hablando Porque Dios Me pone Que hable Lo que tengo Que hablar Es mejor Agradar al pastor De pastores Que agradarnos A nosotros mismos Porque Dios Viene por una iglesia Santa Que no esté rugada Que no esté manchada El diablo Ha puesto ceguera espiritual Se ha metido La apostasía Se ha metido La mentira Gracias te doy padre A ti sea la honra A ti sea la gloria Y a ti sea la alabanza El que quiera Recibir la palabra La va a recibir Y el que no quiere Porque es desobediente Pero los valientes Van a arrebatar El reino De los cielos Por eso Dios dice Que son muchos Los llamados Y poco Los escogidos Oh quien nos engañó Quien nos fascinó Quien nos embrujó Pero no debe ser La verdad Gracias te doy padre Aquí les dejo El micrófono En nombre de Jesús Amén Yo le bendiga En esta preciosa tarde Amén Aleluya Dios es bueno Y para siempre Su misericordia Amén Y Él siempre Nos exhorta Con amor Porque nos ama Amén Aleluya Hemos venido a adorar Al Señor Aleluya Donde hay dos o tres Reunidos en su nombre Ahí Él está Y aquí hay más de dos O tres Amén Y si hemos sacado Este día Para llegar aquí Vamos a hacerlo Con gozo Con alegría Amén Así que es cortito El devocionar Porque tenemos predicador Así que vamos a aprovechar El tiempo Vamos a aprovechar Vamos a adorar Al Señor Con gozo Con alegría Aleluya Este corito Este himno De antaño Grande gozo Vamos a cantarlo Pero con gozo Amén Aleluya Gracias Jesús Puse sus palmas Aleluya Con gozo Grande gozo En mi alma Hay un canto En mi alma Hoy Melodías A mi rey En su amor Feliz y libre Soy Y salvo Aleluya Aleluya Sí Señor Grande gozo Con alegría Hermoso Paso todo el tiempo Bien feliz Porque veo en Cristo Aleluya Gracias Señor En mi alma Aleluya En mi alma Hoy Porque Cristo Me salvó Las cadenas Rotas Ya están Jesús Aleluya Nos hizo libres Aleluya Grande gozo Con alegría Hermoso Paso todo el tiempo Bien feliz Porque veo en Cristo Las dolientes paz Grande gozo Siento en mí Gratitud Hay en mi alma Hoy Alabanzas A Jesús Por su gracia A la gloria Voy Gozando En la luz Grande gozo Por su gracia A la gloria Voy Porque veo en Cristo Las dolientes paz Grande gozo Siento en mí Grande gozo Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Todo el tiempo Bien feliz Porque veo en Cristo Las dolientes paz Grande gozo Siento en mí Grande gozo Hay en mi alma Hoy Pues Jesús Yo no sé si tú lo crees Aleluya Y su paz Que ya gozando estoy Hoy Siempre Se curarán Grande gozo Si Señor Gracias Nosotros Hay el tiempo Bien feliz Porque veo en Cristo Las dolientes paz Grande gozo Siento en mí Hay un canto En mi alma Hoy Velocías A mi rey En su amor Que si libre soy Y salvo Por la fe Grande gozo Cuán hermoso Paso todo el tiempo Bien feliz Porque veo en Cristo Las dolientes paz Grande gozo Siento en mí Y grande gozo En medio de la prueba Oh si se lo gracias Oh si se lo gracias Oh porque en ti hay paz Y grande gozo Siento en mí Paz de mí Hay en mi alma Hoy Porque Cristo Me salvó Las cadenas Todas ya están Oh Él nos hizo libres Aleluya Y grande gozo Cuán hermoso Paso todo el tiempo Bien feliz Porque veo en Cristo Las dolientes paz Grande gozo Siento en mí Y grande gozo Cuán hermoso Paso todo el tiempo Bien feliz Porque veo en Cristo Las dolientes paz Y grande gozo Siento en mí Aleluya Oh ese es el pueblo De Dios Aleluya Que en medio De la dificultad En medio De la prueba Podemos decir Señor Gracias Hay gozo Hay gozo Hay gozo Aleluya Oh te adoramos Porque Él está aquí En esta tarde Oh Él se mueve En medio de la alabanza Él se mueve En medio de un pueblo Agradecido Aleluya 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 Sí Señor Aquí estás Y hemos venido A exaltarte A adorarte Gracias Señor Aquí estás Te exaltamos Y te alegra Jesús Señor Eres Él Sobre todo Y en tu trono Estás Señor Puedes sentirlo En el aire Cuando alabamos Todo empieza a cambiar Con todo el corazón Lo vamos a cantar Canta ya Canta ya Alaba a Dios Más lo fuerte Grita el nombre de aquel que es rey Sobre todo Canta ya Alaba a Dios Alaba a Dios Más lo fuerte Grita el nombre de aquel que es rey Sobre todo Al cantar Todo cambia Y nos abrazas con tu amor Se oye por las cadenas Que su roguero posee Puedo sentirlo En el aire Te aclaro Cuando alabas Cuando le alabas Todo cambia Se va todo dolor Toda tristeza Díselo Canta ya Alaba a Dios Hazlo fuerte Oh sí Señor Gracias Sobre todo Canta ya Alaba a Dios Hazlo con fuerza Oh dile alma mía Alaba 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 Yo Alma mía Sobre todo Canta ya Alaba a Dios Oh Hazlo con fuerza Gracias Señor Gracias Señor Adórale 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 Dejete Espíritu Santo Recibe 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 Adoración Adoración Canta ya, alaba a Dios, hazlo fuerte, hazlo fuerte, grita el nombre de aquel que sé sobre todo. Canta ya, alaba a Dios, hazlo fuerte, hazlo fuerte, grita el nombre de aquel que sé sobre todo. Canta ya, alaba a Dios, hazlo fuerte, grita el nombre de aquel que sé sobre todo. Canta ya, alaba a Dios, hazlo fuerte, grita el nombre de aquel que sé sobre todo. Gracias, Señor. Canta ya, alaba a Dios. 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 Canta ya, alaba a Dios, hazlo fuerte, grita el nombre de aquel que sé sobre todo. Canta ya, alaba a Dios. Canta ya, alaba a Dios, hazlo fuerte, grita el nombre de aquel que sé sobre todo. Canta ya, alaba a Dios. Canta ya, alaba a Dios, hazlo fuerte, grita el nombre de aquel que sé sobre todo. Canta ya, alaba a Dios. Canta ya, alaba a Dios. Canta ya, alaba a Dios. Aleluya, gloria a Dios, aleluya Que preciosa alabanza hermano nos invita a cantar No con tristeza, no deprimidos amén Canta alegre, gloria a Dios Salude a su hermano ahí hermano con alegría también Que no se haya acabado esa alegría Ya al acabarse el canto amén Y con este saludo caluroso como el calor que está afuera Darnos amén, estrechándonos la mano La bienvenida en esta tarde Aleluya, gloria a Dios Puede ir tomando su lugar hermano si es tan amable Ahorita al final del servicio se puede quedar ahí hasta la media noche en el estacionamiento Saludándose amén Que bueno que se aman el amor del Señor Jesucristo Amén, gloria a Dios Ya casi hermanos termina julio Tenemos este fin de semana y ya se nos fue y entra agosto Así que si usted ya no aguanta el calor Solo pídale a Dios que sobreviva un mes más Y ya para septiembre ya la cosa se empieza a mejorar Amén, gloria al Señor para siempre Estamos hermanos contentos y alegres Julio ha sido un mes muy ocupado Y antes de que se nos vaya hermano este fin de semana Vamos a estar un poco amén ocupados Aquí tenemos la bendición de que nuestros hermanos Valle Estén hoy y el domingo por la tarde con nosotros Amén, así que nos vamos a gozar en la palabra No vaya a faltar, amén Ya está aquí hoy pero el domingo por nada Se vaya a quedar en casa Los hermanos han andado para arriba y para abajo Traen un monstruo de vehículo Donde pueden ya vivir hermano fuera de su casa Yo creo por todo el año Pero este nos gozamos que Dios les conceda por andar Amén, andar acá una vez más Y el sábado las damas Recuerden que tienen el congreso regional de las asambleas de Dios Va a ser aquí en el templo de nueve de la mañana a dos de la tarde Y los varones hermanos que puedan y gusten Amén, ayudarnos yo sé que usted es judaizante de corazón Y el sábado usted lo respeta como el día sabático Amén, usted descansa, se levanta hasta mediodía Sabe que escuché de un predicador hermano Que flojazo dijo él que él nunca pone alarma Y él nunca se levanta cuando debe El cuerpo le avisa cuando él se debe de levantar Y alguien le preguntó al predicador Y usted como se levanta Que es lo que usted frecuenta Dijo no me acuerdo la última vez que me levanté Antes de mediodía Eso es pecado hermano Amén, que usted duerma hasta después de mediodía Amén Y hay mucho proverbio para hablar contra eso Pero bueno no vamos a hablar de eso Pero si usted es de esos el sábado Dios nos necesita aquí en el templo Para amén servir las mesas Ya ve que había diáconos en la iglesia primitiva Que servían y los varones vamos a estar ayudando Por lo menos ya vemos hermano dos Que me dijeron amén que vamos a estar aquí El sábado vamos a hacer una carnita asada Y vamos a servirle a las hermanas No sólo las de Betel sino de otras iglesias Que vengan amén aquí Va a haber gente que va a venir de Douglas Creo que algunos han estado confirmando Ahí en la página de las asambleas Pero queremos hermano que usted se levante tempranito Bueno ni tan temprano amén Que estar aquí a las nueve de la mañana Y qué mejor que sirvamos el ministerio de las damas De las asambleas para ponerles unas donitas Ahí un cafecito o un panecito Que ellas sean ministradas y luego a mediodía Podamos tener comida No sé si hay varones aquí hermano Que nos puedan ayudar el día sábado Amén Si usted puede levántenos la mano Y al final del servicio nos vamos a coordinar Mañana vamos a comprar todo Amén Gloria a Dios Mire hermano que haríamos sin esos varones generosos El sábado pasado Amén Nuestro hermano Juan estuvo aquí también Gracias hermano y va a estar otra vez aquí este sábado Amén Y si hay jóvenes también que gusten Las damas van a estar aquí adentro El ministerio femenil va a tener las sugieres aquí Pero queremos estar cuidando amén Ahí en el estacionamiento Y dando para que no falte nada Ellas sean servidas y atendidas En ese congreso regional amén Congreso regional el sábado de nueve a dos Por favor confirmen las hermanas que van a estar Amén Allí en la parte de atrás con nuestra hermana Patricia Aguilar Amén Gloria a Dios Y las damas hermano no es por nada Pero han andado bien activas Amén Gracias al Señor Yo creo que ya llegaron a su meta Van a estar entregando una ofrenda Allá para Irak No sé si ya llegaron a la meta amén Pero yo por lo que vi Entró bastantito Así que este Gloria al Señor Dios las bendiga Ya iba a decir la cantidad Dicen que yo digo todo De una vez para cumplir amén El dicho Pero las hermanas estuvieron Activas hermanos Dos mil seiscientos Se recaudaron No sé cuánto gastarán de eso Para otras cosas Pero ahí tienen las hermanas Su buen ahorro Y gloria al Señor Porque hermano yo creo que se van a entregar Esos cuatro mil dólares Para un centro de ayuda A mujeres y a huérfanos En Bagdad, Irak Denle un aplauso al Señor Jesucristo Por eso Gloria a Dios Y los varones Queremos hermanos amén Antes de que termine el año También llevar Mandar una ofrenda Para el templo Allá en Guatabampo Sonora Y que Dios bendiga A los jóvenes También nuestro hermano Sandro Junior Nuestra hermana Sayán Van a volver en septiembre A la instituto bíblico Y de parte de la iglesia Les vamos a ayudar Con una ofrenda A ambos Para que sigan adelante Amén En su segundo año De escuela bíblica Amén Así que hay mucho por hacer Y en agosto Va a estar con nosotros Nuestro hermano José López Le dieron permiso otra vez Para venir a predicar En Estados Unidos Así que anduvo Ocupado en Chihuahua Y va a estar acá El 17 de agosto Y el último domingo De agosto Amén Gloria a Dios También recuerden Que va a estar con nosotros Hermano Liv Espinosa Amén Desde allá de Atlanta De Alabama Ministrando en el retiro De alabanza Y él va a estar el domingo Predicándonos La palabra del Señor Amén Gloria a Dios Así que muchas gracias Por ello Los hermanos Amén Que están en la escuela de Cristo No se le olvide La segunda parte En dos semanas Vamos a estar repasando Y terminamos con la serie Número 12 Amén Serie número 12 De la iglesia Gloria a Dios Esos son los anuncios Hermano Póngase de pies Por favor Y cuando menos piense Ya para el domingo Si es posible Tenemos ya el calendario Para el mes de agosto Amén Si anda peleado Por favor arregle cuentos Para tomar la santa cena Amén Con quien sea Si anda peleado Con el diablo No se preocupe Amén Ahí no hay problema Ahí estamos en bendición Pero que estemos a cuentas Que nada impida Que usted y yo Tomemos la santa cena Ahí usted dirá Hermano No se ha exagerado Miren nomás No somos fisgones Pero hay gente hermano Que de un mes a otro Ya no toma la santa cena Pero este domingo Va a haber santa cena Y nos vamos a gozar Y nos vamos a gozar En el Señor Hay examen Así que por favor Estudie su escuela dominical Su guía Amén A ver que tanto Se nos quedó De todo el libro De los hechos Siete semanas No tiene excusa Amén Siete semanas Dos meses Junio y julio Estuvimos estudiando Domingo en la mañana Amén Y este domingo En la mañana Vamos a darle el examen A ver que tanto Se quedó allí En el cerebro Amén Gloria a Dios Muy bien hermanos Dice la palabra de Dios En el proverbio del día Porque las riquezas Verso 24 No duran Para siempre Fíjese hermano Que el mundo Nos hace ver Como que las cosas Hermano Van a garantía De por vida Y nos hacen pensar Que todo lo que usted Y yo acumulamos Es para siempre No La riqueza Lo material Las riquezas De esta tierra No duran para siempre Pero recuerde Que en el proverbio Capítulo 8 Dice la palabra Que la sabiduría Nos dice riquezas Duraderas De cuáles Nos está hablando La sabiduría De aquellas Que Jesucristo Dijo Hace tesoros En el cielo Amén Es así Duran para siempre Dios Guarde que usted Y yo lleguemos Al cielo Y no tengamos Nada ahorrado Ahí en el banco Depositado celestial Las riquezas No duran para siempre Y será la corona Para perpetuas Generaciones Que Dios Nos ayude hermano Eso no quiere decir Que desparramemos Todo no Pero que podamos Entender que De una generación A otra Usted y yo Podemos cuidar Demasiado Y luego nuestros hijos Desparraman todo O nosotros Amén Estar pagando El precio Por la generación Pasada Amén De nuestros padres O abuelos O lo de donde El trasfondo Que venimos Pero saber Nosotros hermanos Ser buenos Administradores Dijo el apóstol Pablo Amén Ser buenos Administradores ¿Quién es el dueño ¿Quién es el dueño De todo? Dios Amén El dueño De oro Y de la plata De Jehová Es la tierra Dijo el salmista Y su plenitud El mundo Y los que en él Habitan Amén Dios es el dueño Y usted y yo Administradores Vamos a orar Y decir Muchas gracias Porque no tengo Ninguna responsabilidad Más que solo Administrar bien Tú eres el dueño De todo lo mío Dueño de la salvación Dueño de mi vida De amén Mi hogar Mi familia Te alabo Y te glorifico Con mi ofrenda Y el diezmo Y aún ahí ponemos Algo para las misiones Padre te alabamos Y te glorificamos Porque Señor Lo material Y las riquezas De este mundo No duran Para siempre Declara tu palabra Gracias Señor Porque la vida Señor nuestra Está prestada Señor Oh el galardón Que nos has dado Gracias Porque el que tiene A Cristo Señor Tiene la vida Tenemos ahora Un depósito celestial Para hacerte Tesoros allá Donde hay riquezas Duraderas eternas Te alabamos Y te glorificamos Por lo que estás Haciendo en el verano Señor En la iglesia Por todavía Esta actividad De este fin de semana Antes de que termine El mes Danos Señor Misericordia Danos largura de días Señor Extiéndonos Padre Para entrar a agosto Y seguir adelante Mes tras mes Y año tras año Sirviéndote Señor Con gozo Permanente Bendito sea tu nombre Señor Que hasta aquí Como dijo Samuel Nos has ayudado Aleluya Amén Y Amén Gloria a Dios Puede depositar su ofrenda Su diezmo hermano Y Amén Los sugieres Pasan por allí Te exaltamos Te honramos Amén Vamos a decirle De todo nuestro corazón Tú eres santo Señor Tú mereces toda la gloria Señor Jesús Gracias por tanto Padre Gracias por tu misericordia Por tu bondad Gracias por tu protección Por tu cuidado Gracias Señor Porque hemos aprendido Señor Adorarte No importando Cual sea nuestra situación Que en medio de la prueba Que en medio de la lucha Que en medio del diagnóstico Del dolor Del problema Aprendamos a confiar en ti Y adorarte Oh Señor Cuando no hay palabras De agradecimiento Hay lágrimas Donde no hay palabras Señor Para agradecer Quiero decirte algo Señor Podemos entonar un canto Y hemos venido En esta noche Señor No solo a recibir De tu palabra Sino a darte Unos minutos De adoración Y de agradecimiento Padre Tal vez la rutina Señor Sea Cantos Y después La predicación Pero la queremos Hacer bien Señor Queremos adorarte De corazón No por rutina Queremos aprender Señor A darte Lo mejor A ti Señor Porque estamos Agradecidos Oh recibe Nuestra adoración Señor Que no nos cansemos Señor De darte La gloria Por tu amor Por tu misericordia Porque tu gracia Nos sostiene Porque sin ti Y no pudiéramos Estar aquí Donde estamos Porque recordamos De donde tú Nos sacaste Porque estamos Agradecidos De donde nos sacaste Y nos limpiaste Sigue transformándonos Sigue transformándonos Sigue transformándonos Espíritu Santo Sigue moldeándonos Como el alfarero Lo hace Oh te adoramos Oh te adoramos Tú eres santo Santo Eres santo Señor Eres santo Tú mereces Toda la gloria Toda la honra Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Y a ti Todo el oro Y toda mi adoración Tú mereces Toda la honra Toda la honra Tú mereces Todo el oro Gracias Señor Eres santo Tú eres santo Tú eres santo Digno de adoración Tú eres santo Majestoso Mi Señor Tú eres santo Tú eres santo Me alabanza Te daré Tú eres santo Y a ti Mi dolor Te adoro Porque tú eres santo Porque tú eres mi Dios Tú eres santo Digno de adoración Sí Señor Por eso estamos aquí Oh para exaltarte Tú eres santo Digno de adoración Santo, 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 mi Señor Te adoro Porque tú eres santo Porque tú eres santo Porque tú eres santo Digno de adoración Digno de adoración Santo, 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 mi Señor Digno de adoración Tú eres santo Tú eres santo Tú eres santo Digno de adoración Bcno de adoración Digno de adoración Santo, 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 mi Señor Mi Señor, digno, eres digno de nuestra adoración, santo, santo mi Señor, me adoro porque tú eres mi Dios, santo. Como no adorarte, si me has hecho bien, como no exaltar tu nombre, si hasta aquí me has ayunado, santo, santo, eres santo, te adoro porque tú eres mi Dios, mi tal valor. Mi Señor, mi Redentor, eres santo, eres santo, eres santo, santo. Eres digno, eres digno, eres digno de la adoración de tu pueblo, santo, 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 te adoramos en que hay naves, mi Dios. Santo, eres santo, santo, santo mi Señor. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Santo, santo, santo. Santo, 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 Amén. Aleluya, 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 sí Señor, adoramos la santidad de nuestro Dios, oh sí mi Dios, presencia Señor Santa, Espíritu Santo, obra Señor en nuestros corazones en esta noche. Santifica Señor nuestra vida, para estar Señor y ser apto delante de ti Cristo, Aleluya, 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 sí Señor. Hoy te adoras hoy Santo, Santo Santo, Santo Es tu mi Dios, te adoramos Hoy te has sido todo para mí Santo, Santo Santo, Santo Santo tu mi Dios Victor, Victor Te adoras en todo Santo, Santo Marco tu mi Dios Te adoramos Hoy te adoras en todo Amén. 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 Aleluya, aleluya, gloria al nombre del Señor Jesucristo Gloria a Dios, aleluya, aleluya Amén, dele ese aplauso fuerte a Cristo Jesús Aleluya El Santo de Israel desde el Antiguo Testamento se le reconocía a Dios como Santo, amén Pablo dijo ya habéis sido santificados, que precioso, amén La confianza en la obra hermano que ya Jesucristo llevó a cabo por usted y por mí Aleluya, le decía a los hermanos la semana antepasada Como el apóstol Pablo hermano le habla a ambas iglesias y les dice hermanos santos A la iglesia en Corinto la exhortó porque andaba carnal La iglesia en Éfeso le dijo ya están sentados en lugares celestiales Eran muy espirituales los hermanos de Éfeso Pero a ambos les dijo hermanos santos Aunque unos anden acá y otros por acá Pero si Cristo ya hermano nos salvó Esa obra santificadora ahí va a estar, no, no va a dejar, amén Que precioso que usted y yo podamos también Es que el hermano, es que la hermana Pero ese hermano santo, amén, aleluya Aunque le falte, Pablo dijo ni yo Amén, pretendo ya haberlo alcanzado, amén Todos aquí estamos en la misma regla, en la misma Amén, avenida, en ese camino angosto, amén Para llegar a esa patria celestial Porque sin santidad nadie verá al Señor Aleluya, gloria a Dios, amén Bendito sea Cristo Jesús Muy bien hermanos estamos listos para la palabra Si usted tiene menos de un año Pues ya sabe hermano que no, amén De Arap, quienes son estos hermanos Pero si usted tiene ya varios años en la iglesia Ya usted se recuerda a los hermanos Valle Es una bendición, amén Los hermanos siempre que los hemos tenido Tienen familia, iglesias conocidas Sabrá Dios cuántas iglesias acaban de andar Allá por Alabama, Mississippi Suben a Kentucky, andan La hermana me mencionaba a alguien en Filadelfia, Virginia, en California Ni se diga, el hermano acaba de venir Ya es de San Luis Potosí Andaba, dijo en la montaña En la sierra baja y alta Bueno él nos manda a saludar Y usted goces en el Señor Los exploradores del Rey Terminando, creo que la hermana va a cantar O el hermano no sé si cante también Pero cuando ellos ya vayan a entrar a la palabra Los niños pueden salir Las misioneritas también Pero mientras, amén Nos quedamos en el santuario Y en el momento que empieza la prédica Con reverencia por favor Pueden salir a los diferentes ministerios GAP y amén misioneritas Vamos a gozarnos, amén Con nuestros hermanos Puede tomar asiento, hermano Estamos bien, bien contentos Fíjese Estamos agradecidos con el Señor Agradecidos con los pastores Los líderes y cada uno de ustedes Por darnos una vez más Esta oportunidad de estar En esta casa amiga Al pastor lo conocemos Desde que era un cipote Fíjese, casi era un cipote Cuando lo conocimos Al pastor Allá en Dallas, Texas En Betania Para los que no nos conocen Mi nombre es José Valle Mi esposa Terry Somos ministros del Señor Por su misericordia Fíjese Acabamos de cumplir 40 años de ministerio 40 años de ministerio Acabamos de cumplir Con la hermana Terry Ah, pero tenemos doble celebración Y es que también fíjese Que estamos cumpliendo 40 años de casado Con la hermana Terry Era una chaparrita bien flaquita Fíjese cuando la conocí A la hermana Terry Valle 18 años iba a cumplir Y yo también 18 años Bueno, no nos casamos a esa edad Pero la conocí a ella La conocí Y usted conoce Mi testimonio, ¿verdad? Como yo conocí La hermana Terry Borracho, drogado Entré a una iglesia evangélica Y la hermana Terry Estaba cantando Fíjese Y mis ojos vieron Lo más lindo Que nunca habían visto Y era la hermana Terry Que estaba cantando Porque ella era La líder de alabanza En la iglesia Y yo me vine hasta aquí Fíjese Y le grité Usted se va a casar conmigo Le gritaba Andaba borracho Pero no crea que Dicen que los borrachos Y los niños Dicen la verdad Y entonces Los sugieron Me sacaron Casi del pelo Me sacaron No me acuerdo Si oraron por mí Y yo seguí En las drogas En el alcohol Todos los días Hacía drogas Y tomaba Y entonces A los dos años Cristo me salvó Allá en Santana California Me salvó El Señor Y me tuvo Este hombre de Dios Ahí como Unas tres semanas Mientras me limpiaba De las drogas Y del alcohol Y un día Me dice Hermano Valle Ya lo veo fuerte Busques una iglesia Evangélica Es que yo no me quería ir Hermano Estaba bien contento Ahí Se me dio una cama De agua Yo no existía Que habían colchones De agua Y así flotaba Yo mire En aquella camota De aquel hombre Que me dio La mejor recámara De su casa Una casa hermosa Así como la de La casa del pastor Linda la casa Y me dio su mejor recámara Y estuve ahí Bueno Lo que le quiero decir Es que Me dice Busques una iglesia Acerca de su casa Ya lo veo fuerte Y me acordé De aquella iglesia Que había entrado A hacer el ridículo Y me acordé De la hermana Terry Valle También Y me voy A buscar Esa iglesia Y cuando yo entro Fíjese Que cree usted La hermana Terry Estaba dirigiendo La alabanza Otra vez Y me dio La sensación Pastor Como que En dos años No había parado De cantar Como yo la conocí Cantando Y llego a los dos años Y está cantando No me acuerdo Si tenía la misma ropa Bueno no me acuerdo Pero Y entonces Termina el culto Y me voy derechito A buscarla Y le dije Mi nombre Es José Olger Valle Usted se va a casar Conmigo Y se me quedó viendo Como queriendo decir Bueno y este peludo De donde salió Yo tenía el pelo Hasta la cintura Era de los últimos Hippies Que habían quedado De los 60 Fíjese Y entonces Me dice Usted está loco Me dice Yo ya tengo novio Y le dije Vaya a decirle a ese Que no es más su novio Porque usted Se va a casar conmigo Y se fue La hermana Terry Asustada Pero yo me quedé ahí Me bautizó Mi pastor El señor Me dio el don De predicar Me dio el don De lengua Fíjese Y entonces Comenzó La hermana Terry Y a fijarse en mí Porque ella no quería Nada conmigo Y mis suegros Hermanos Menos Fíjese Yo estaba frito Estaba frito Yo porque La que quería yo Que fuera mi novia No me quería Y mis suegros Tampoco Para donde Me hacía yo Pero me costaron Quizás Algunos Diez Ramos De flores Y algunas Diez Cajas De chocolate Yo me iba No conocía Los autobuses Urbanos Y yo me iba Fíjese De mi apartamento Donde vivía con papá Y mi hermano mayor Hasta la casa de ella Dos horas Cuarenta y cinco Minutos Caminaba Para llegar a la casa De la hermana Terry Tocaba la puerta Los cuñados Me salían Después me contaron Los cuñados Y yo preguntaba Está la hermana Terry Y me dijeran Me decían No Le puede entregar esto Si me decían Las flores Las tiraban a la basura Y los chocolates Se los tragaban Sin vergüenza Mire Lo que no sabían ellos Que yo estaba haciendo Votos dignos De arrepentimiento No No dignos de arrepentimiento Pero estaba haciendo votos Fíjese Porque un día Me dijo que si Un día me dijo que si Y entonces nos casamos Con la hermana Terry Tenemos dos hermosos hijos Ministros del Señor Mi hijo Jesse Mi hija Jennifer Dos nietecitos Josiah y Zaira Que también son Son ministros ¿Verdad? Mi nietecito De 17 años cumplió Él es músico De la iglesia Donde él pertenece Mi hija Era ministro De alabanza Y mi hijo Le decía al pastor Que él le tiene Un poquito de pena Al púlpito Pero es un gran Trabajador Mira Allá anda Parqueando carros Afuera Y bueno Y él haciendo Miles de cosas Ahí en su iglesia local Y miren Hasta aquí nos ayudó El Señor Hasta aquí nos ayudó El Señor Y le hemos servido Al Señor Ya por 40 años A los 22 Éramos pastores Así teníamos De ganas Nosotros De servirle al Señor Que a los 22 años Éramos pastores Nosotros Fíjense Y entonces De ahí No hemos parado Quiero agradecer A los hermanos Que estuvieron orando Por su servidor Yo sé que Muchos hermanos Estuvieron orando Por mí Porque usted sabe Me operaron De corazón abierto Fíjense Me operaron Y entonces Me preguntan a mí Porque se asustan Porque estuve Estuve en San Luis Potosí Estuve 33 días Y me preguntan Que bueno Que si Que si aguanteo Que si yo estoy bien De la operación Y les digo yo Bueno Si en 33 días Prediqué 30 veces Bajo más de 100 De temperatura De calor Y el Señor Me dio la fortaleza Hermano Y prediqué Recién operado Significa que estoy bien ¿Verdad? Por su misericordia Estoy bien del corazón El doctor Claro Nada tonto Primero fui con el doctor Y le pregunté ¿Verdad? ¿Cómo ve usted? Voy 33 A predicar allá A los hermanos indígenas Huastecos Estuve en la Sierra Alta Sierra Baja Estuve predicando Con los hermanos huastecos Ellos hablan huastecos Pero también hablan español Y tuvimos una fiesta espiritual Durante esas 30 campañas Que tuvimos Ellos le llaman campañas Pero eran campañas De un día En diferentes comunidades El gobierno Les ha hecho Unas galeras gigantes Y ahí estuvimos Con la hermana Que digo Ahí estuve predicando A esos hermanos Concibieron muchos almas Muchos reconciliados Sanidades divinas Liberaciones Un brujo Se convirtió A Cristo Fíjese Y bueno Dios Se glorificó Ahí hermanos Y estamos contentos Muchas gracias Por sus oraciones A este ministerio Muchas gracias Por sus ofrendas Que dan A este ministerio Que créalo Créalo Que es bien invertido Bien invertido Porque fíjese Que de un año Quizás tres meses Estamos en casa Todo lo demás Estamos viajando En diferentes países Vamos para Brasil Ahora Le corresponde ahora A Brasil Vamos a estar predicando Por toda la ribera Del río Amazonas Vamos a entrar por Colombia Vamos a agarrar Un No barco Dicen que es una lancha No más Casi tres horas de camino Para llegar A la frontera De Colombia Con Brasil Y estaremos predicando Por allá Primero Dios Y así es de que Oren por nosotros Hermanos ¿Sabe por qué? Porque hay pirañas Fíjese Y vamos a bañarnos A la orilla del río En algunos lugares Ya me dijeron En algunos lugares Prepárese hermano Valle Porque se van a bañar En el río Y hay pirañas Claro Ellos nos van a cuidar Verdad Nada tonto Donde uno se baña El agua llega Hasta el ojo del pie No hasta los ojos Hasta el ojo del pie Por si la piraña viene Una patada Uno la puede ver Que viene la piraña Entonces ahí Con un guacalito Ahí en la orilla Se baña la gente Fíjese Ahí vamos a estar Oren por nosotros Y el Señor Va a bendecir Va a bendecir Más de lo que le ha Bendecido Es que es un privilegio Para mí Presentar A nuestra hermana Terry Valle Muchas gracias Gloria a Dios Gracias Señor Gracias Señor Te adoramos Padre Te bendecimos Señor Aleluya Parece que no tenemos Sonido En este Cable Thank you Jesus Thank you Jesus Thank you Lord Aleluya Ya casi casi Estamos ahí Gracias Señor Ando buscando el monitor Gloria a Dios Gracias Señor Cuídame ahí Preciosa sangre Se derramó Y me compró En una cruz Cuando fluyó Por esa cruz Mis pecados borró Los olvidó Y una tumba Trato de esconder La hermosa gracia Que me compró Más al tercer día Él resucitó Se levantó Con majestad Y aquí estoy Para decir Que Él vive hoy Que la muerte Él venció Con gloria Con gloria Y majestad Aquí estoy Para decir Que Él salva hoy Y para proclamar Que Él viene Otra vez Preciosa sangre Que vida da Dónde loiają Y la luz Y la luz Y la luz Y la luz Hay que ver Él es